...turnos, ¿eh? Mirá la cantidad de gente que hay, ¿eh? Y va para allá, a fila, ¿no es cierto? O sea, vos fíjate qué mentira. ¿A quién le cancelaban el turno? Me gustaría saber. ¿A los porteños? Porque es evidente que acá, los porteños, nos quedamos siempre afuera. Por esto me quejo a Larreta. Tienen que venir al hospital, ¿eh? Esto fue lo que le pedí al doctor Ragazotti, que informe, ¿eh? Esto se lo dirijo a Horacio Rodríguez Larreta y a todo el equipo del Ministerio de Salud. Acá no se cumplen los protocolos, señores. Lo que estoy pidiendo yo es que vengan al hospital María Curí. ¿Eh? No se cumplen los protocolos si estamos con un Omicron encima. ¿Eh? Yo estoy a tres metros de toda la gente. Te estoy pegando a la vuelta. Ahí ven. Ahí ven. Y a mí, ¿me querían cancelar el turno que me dieron tres meses atrás y dejarme sin las drogas oncológicas? ¿Quién fue el genio? Es muy fácil si se quiere reestructurar, ¿sí? Bueno, durante el gobierno de Mauricio Macri existía una ventanilla que se llama cobertura porteña, ¿sí? Bueno, mirá, allá tenés. Ventanilla uno, ponela para cobertura porteña. Y el resto, si vos querés quedar bien con la gente de provincia, que es la que normalmente se viene a atender a Cava y deja afuera a los porteños, tenés el resto de las ventanillas, ¿sí? Por acá pedís todos los turnos. Después tenés la parte de prestaciones, que lo vuelvo a reiterar, ¿eh? Acá es donde se autorizan normalmente los estudios, ¿sí? Bueno, normalmente hay un montón de gente, ¿sí? Pero cuando llega la hora de que el personal se tiene que retirar, olvídate. Salen, llaman a la gente, les sellan todo, y acá no se comprueba nada del castión. El cerdo de reestructuración es esta, ¿viste? Este carnet es prehistórico, ¿sí? Acá el sistema lo tienen que digitalizar, como están en todos los hospitales públicos. Basta de dejar con estos carnet y todo este sistema prehistórico para atender a la gente. Esto, oración, digitalizalo. Es muy fácil, ¿sabés? Cuando lo digitalizás. Esa es otra cosa que tenés que reestructurar dentro de este hospital. Estoy mostrando, ¿viste? La cantidad de gente que hay. ¿Viste? Esto de un lado. Me voy a girar para el otro lado. Este que no se respeta la distancia social, es en el único hospital. ¿Viste? Y a mí me querían cancelar el turno de hace tres meses. Me encantaría que me dijeran por qué. Eso por el Durán. Mi querido Durán, ¿viste? Que acá no viene nadie tampoco. Claro, acá está todo cerrado, ¿viste? Porque esto está comandado por los sindicalistas. Viste, acá ni pisa el gobierno de la ciudad, ¿viste? No, le tienen miedo a los sindicalistas. ¿Viste? A mí porque me ayudó Patricia Bullrich. Si no, ¿sabés qué? Del cáncer me moría. Igual que le agradezco a Mauricio Macri, que también me ayudó. Y se lo agradezco y gracias a Dios. Ahora, me pregunto, ¿dónde está Vidal? Que tomé varios cafés con Vidal y le comenté todo este tipo de cosas que pasan en los hospitales públicos. ¿Se olvidó de lo que dijo en campaña? Día de hospitales públicos. Bueno, como verás, acá no hay gente, ¿no es cierto? Ahora, esto se lo dirijo también a los funcionarios, ¿viste? Porque la verdad, sinceramente, vuelven locas los pacientes. A ver, existe Omicron, señores. A veces se ponen un poco las pilas. A los funcionarios me estoy dirigiendo. ¿Y saben por qué me dirijo? Porque ya he dicho, he hablado en varias oportunidades, el 147, y me han dicho que para sacar el turno tengo que venir acá, ¿sí? A pedirlo. Al hospital Fernández. Es una vergüenza lo que hacen en todos los hospitales públicos. Vayan al María Curí, vayan al hospital Durán, vengan al Fernández, porque la verdad que es un desastre, sinceramente, ¿viste? Unos por muchos y otros por pocos.